¡Jolky! ¡Adivina! Si tú eres loco, ¿por qué tú me das? ¡Ay, Jolky, tú sí eres agresivo! Ahora soy agresivo, ¿verdad? Porque ¿quién fue que me dio primero? Es que tú no me querías hacer caso ¿Y tú no podías hablar sin dar golpes? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Adivina! ¿Qué voy a adivinar yo? ¿Tú me ves cara de adivino? Mira, un hombre que estaba allá abajo me dijo que me iba a dar un chicle si yo me dejaba agarrar la nalga Y obvio, no te lo dejaste agarrar, ¿verdad? ¿Para dónde cogió el tipo? No sé, creo que se fue por él Bimbolín, ¿y ese chicle? ¿De dónde tú lo sacaste? ¿Ese chicle? El tipo me lo dio Bimbolín, ¿tú te das cuenta de que ese tipo es gay, verdad? ¡Sí, yo sé! Ay, Dios mío A ver, güey, acaba de llegar el más chingón a esta casa, pendejo Ey, mexicano, dime a ver, ¿cómo vas? Pues como vine, güey, no seas mamón O sea, ¿cómo te vas? Ah, pues chingón, güey ¿No se nota, mamón? Sí, 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 se nota, se nota ¡Mexicano! Ay, güey ¡No mames, cabrón! ¡Que se me matas del susto, pendejo! Tú estás como muy bonito, ¿oíste? Ah, pues gracias, güey Espera, güey ¿Qué es lo que te pasa, pinche pendejo? Te quiero enseñar algo A ver, enseña Vas Millionen No, te quiero enseñar algo Te quiero enseñar algo Padre a continuo themes Solo Visas Atlántal �jem En Tablet So